Hola Pedro, qué gusto saludarte, aquí ya solo, auditorio que te escucho. Aquí un tanto preocupado, Marco, por toda esta situación que está otra vez en Michoacán poniéndose muy caliente la cosa, con un cártel Jalisco Nueva Generación que está aparentando ser una especie como de Robin Hood, defensor del pueblo, cuando en realidad estamos hablando de una organización que ya tiene un carácter nacional. Muy preocupante, nuevamente para Michoacán, Pedro, así es como comenzó en su momento los caballeros templarios, por eso se hacían llamar así, buscaban en sus ideas, en sus principios, igual la familia Michoacán, ayudar a la gente, todo esto finalmente se descompone y termina siendo desastroso para la población, y hoy es lo que se ve con el cártel Nueva Nueva Generación, que es el cártel de Jalisco, que se ha venido extendiendo en todo el territorio nacional y que nuevamente es Michoacán por esa vecindad y por la pelea de plazas y caminos que se ha venido agudizando fuertemente desde Zamora, donde Dios soy, hasta en La Huacana, en donde vimos que literalmente militares de las Fuerzas Armadas fueron sometidas por pobladores y esto pues sí lo lamentamos profundamente porque el Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas pues nunca, nunca deben ser sometidas. Nunca deben ser sometidas. Ahora, en lo que nos ponemos de acuerdo, que si la Guardia Nacional, que si las leyes secundarias, que si es militar, que si es civil, aquí el cártel Jalisco Nueva Generación se ha metido en todos lados y como tú bien dices, Marco, está metido en Veracruz, bueno, hasta el punto en que el propio grupo de los Zetas está palideciendo y sucumbiendo ante una organización que debo de apuntar el cártel Jalisco Nueva Generación, tuvo su mayor crecimiento en tiempo del presidente Peña Nieto. Tengo incluso informes de quienes están involucrados en los altos mandos de este cártel Jalisco Nueva Generación y algunos tienen que ver con el PRI y todo esto creo que pone en una situación delicada a la administración encabezada por el presidente López Obrador. Sin duda, estás comentando lo real, así es, el cártel Nueva Generación se expande, crece, el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero hay que decir que ahora vemos su expansión territorial multiplicarse y lo que nos preocupa es este tipo de hechos, este tipo de actos de sometimiento que no pueden darse porque entonces la población se siente en un estado plenamente de indefensión. Nosotros lo que ya hicimos, Pedro, es aprobar esta Guardia Nacional, la reforma constitucional, las leyes secundarias con ciertas acotaciones, con límites para que, por ejemplo, un militar que cometa un delito sea juzgado ante un juez civil y no militar. Ese tipo de candados que puedan dar más garantía a la población. Y con esto yo te diría, Pedro, que ya al gobierno de López Obrador, quien gana precisamente por esa molestia, por no haber resuelto el problema, pero que hoy tiene la responsabilidad, ya con la aprobación que le hizo la oposición de la Guardia Nacional, literalmente se le acaban los pretextos y tiene que empezar a dar resultados. Pero fíjate, Marco, retienen a estos militares y la condición del cártel Jalisco a través de la población es regresenme las armas. Estamos hablando de armas tipo Barret 50, que son, digamos, equipos antiaéreos. Estamos hablando de ametralladoras, estamos hablando de armas de grueso calibre. Y entonces, en una negociación extralegal, entiendo que tiene ARNs y entiendo que tiene que haber una negociación, pero lo primero que hace es regresar las armas para que regresen a los rehenes y están haciendo con esto una acción ilegal, porque una autoridad establecida no puede negociar y regresarle a un grupo delincuencial las armas con las que opera. O sea, estamos hablando de algo que no, desde el punto de vista de la legalidad de nuestro país, esto se brinca a todas las trancas, todas. Estás mandando un pésimo mensaje de que entonces el ejército puede ser sometido, de que puede haber este tipo de negociaciones, en donde lo único que le dices a los demás grupos delictivos es, hagan lo mismo, porque finalmente se cede ante este tipo de presiones. Es un mensaje pésimo del ejército mexicano, primero, el haberse dejado someter, y el segundo, entrar en una negociación de esa naturaleza. Es inadmisible, y pienso, otra vez, que como grupo político, el PAN tiene que tener una voz presente, cuando, en los últimos días, luego de todo lo sucedido en Zamora, en tu tierra, el presidente no ha tenido una sola reacción. Alfonso Durazo, una sola reacción. La Fiscalía, una sola reacción. Y el Congreso, me imagino, que tendrá alguna, y que tendrá una postura, y que esa postura podría provenir de un grupo como el de ustedes, que no está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque el PRI no podría hablar de lo mismo. El PRI y toda su bancada, de alguna suerte, saben que hay un vínculo estrecho entre el cártel Jalisco y la administración que acaba de terminar en el poder en diciembre del año pasado. El problema, Pedro, es que el propio presidente de la República, López Obrador, fue el que anunció que ya no se perseguiría a los líderes del narcotráfico. Él lo dijo. Y en los hechos ha ocurrido. Ya no se están decomisando drogas. Si tú comparas las estadísticas de los decomisos de drogas, de armas, hasta con el propio gobierno de Peña Nieto, que ya es mucho que decir, no hay ningún tipo de estadísticas de decomiso. Se abandonó literalmente el combate al narcotráfico. Y por eso hoy estos cárteles hacen gala de su poder con camionetas rotuladas en las calles de Michoacán y de muchas partes del país. Porque hoy los delincuentes se sienten literalmente más poderosos que el propio gobierno, pues actúan a la luz del día y hasta someten a los miembros del Ejecutivo México. Oye, con camionetas nuevecitas, salidas de agencia, Marco. O sea, estamos hablando de un cártel que tiene todo el recurso económico, que tiene todo el recurso político, que tiene a la sociedad de su lado en algunos lugares y que está hoy haciendo en el país las veces de autoridad, cuando quiere, las veces de autodefensa, cuando quiere, y las veces de narcotráfico, cuando obviamente lo necesita. Pero yo creo que estamos entrando en un proceso de desgobierno que con esta república amorosa, en donde, hasta donde tengo entendido, los militares tienen la orden de no poderse defender y repeler una acción en su contra, en una emboscada, con resultados como los que vimos el pasado fin de semana. Lamentable, y cuando lo escuchan del propio presidente de la república, que literalmente se está rindiendo ante la delincuencia organizada al decir que no se les va a combatir, pues entonces es la señal que mandan. Y ahí, ¿quién es el que comanda al ejército mexicano? Es el propio presidente de la república. Y por eso debe tener una posición más clara, más firme, más contundente. Porque a la delincuencia se le combate y no puedes dejar que se siga expandiendo. Al delito se le previene. Y hay que buscar, además, resolver la parte social, que los jóvenes tengan oportunidades, que tengan desarrollo, que tengan preparación. Pero si no combates estas células de delincuencia en todo el país, finalmente va a llegar el momento en el que el gobierno simplemente no puede hacer nada. Y así como lo vimos con tristeza el sometimiento de las Fuerzas Armadas en Michoacán, pudiéramos estarlo viendo en otras entidades del país. Sí, por supuesto que sí. Y esto se me hace muy, muy peligroso. Y un pésimo presidente para nuestro país. Creo que hay que tener una voz de alerta. Hay que levantar una opinión en este país sobre lo que, no solamente lo que nos está sucediendo, sino hacia dónde esto puede derivar cuando en el entretelón se está hoy en nuestro país discutiendo la posibilidad de que las drogas sean legalizadas. Y pienso que es un asunto que toma o debe de tomar un primer nivel si es que no queremos que esto se nos vaya de control. De hecho, ya se nos fue de control. Es correcto. Y la palabra es anarquía. Donde cada quien hace lo que quiere y sálvase quien pueda. Ese es el enorme riesgo que vivimos en el país. Y la responsabilidad número uno de un gobierno en cualquier parte del mundo es brindar seguridad a los integrantes. Y esto es algo que no está ocurriendo en México. Tú lo sabes, Pedro. Con datos oficiales, este es el senio, el de López Obrador, el más violento en la historia de México a partir de que se lleva registro de los datos. Y no podemos permitir que nuestro gobierno se doblegue, que nuestro ejército se someta y que el presidente de la República simplemente haya decidido no combatir a la delincuencia organizada que está lastimando a la población en todo el país. Mi querido Zamorano, comparto contigo la preocupación. Señor presidente nacional del PAN, Marco Cortés, gracias por haber tomado esta comunicación y estamos en contacto. Al contrario, Pedro, un fuerte abrazo y saludos a todos los que nos escuchan.